que Associated Press históricamente es, digamos, no hay un órgano electoral que vaya oficialmente desde el gobierno dando la votación, pero sí Associated Press, que es la asociación más importante de prensa en Estados Unidos, y a través justamente de este conteo que están haciendo en comunidad con Google, se acaban de actualizar los votos electorales en este momento a las 8 de la noche con 33 minutos hora de Washington, 7 con 33 hora de la Ciudad de México, Trump llega con 101 votos electorales y Kamala Harris con 49, se acaba de actualizar hace unos segundos. Esa, claro, es la proyección que está haciendo todavía la Associated Press, que históricamente se ha distinguido por dar a conocer antes que nadie quién es el ganador de las elecciones, pero insisto, este de 101 Trump, 49 Kamala, todavía son proyecciones del AP, porque estamos hablando de que solo estos cuatro estados que mencionaba son los que han ya fijado una tendencia irreversible. Así es, Joaquín, y bueno, se va pintando poco a poco, pero me parece que va a ser para una noche muy, pero muy larga. Y mientras más larga sea la espera, más fuerte es la expectativa y más la posibilidad de que haya repercusión por parte de los seguidores de Trump en actos de violencia, en actos como los que vivimos en el Capitolio hace casi cuatro años. Me he recorrido a lo largo del día, aquí ha venido a Pensilvania, a los alrededores de la Plaza Blanca, y es impresionante, yo que tengo tantas coberturas de elecciones presidenciales en Washington, jamás había visto que los negocios tapearan, sí, como si fuera manifestación de la CENTE en México, que todos los negocios de Reforma y Avenida Juárez, sí ponen tapias en sus negocios para cubrir de la violencia de estos llamados darquetos, y también, también vayan Palacio Nacional, aquí, esta noche la Casa Blanca está vallada, está vallada por dentro, el parque Lafayette que está enfrente, nunca lo había visto yo, nunca lo había visto yo vallado completamente, está vallado, es decir, esto que retrata una preocupación por una violencia que no había existido, reitero, en ninguno de los procesos electorales a nivel presidencial que yo había cubierto en Estados Unidos. Vamos a los anuncios y regresamos, estoy con Juan Becerra y con Javier Risco.